Pero ha quedado virtualmente eliminado contra un equipo de la CONCACAF. Póngalo como quieran, contra un equipo de la CONCACAF. Algo que no pasaba en ninguna Copa América. Vida Canadá con la expulsión de Araujo. Totalmente. Y yo sí puedo decir, por lo menos, que el culpable de esta derrota es Miguel Araujo. Es Miguel Araujo porque en un partido que era parejo y un partido que estábamos teniendo, no puedes tener una desatención de esa manera. Y en un partido que parecía pero lo podía ganar, lo terminó perdiendo. Quizás por buscar el tanto. Perú mereció más, pero la expulsión de Araujo claramente lo condicionó. 11 contra 11, Perú manejaba el partido. La expulsión claramente fue la culpable. De esta manera, Perú está casi eliminado de la Copa América. Es casi imposible que le ganemos a Argentina o siquiera empatar. Muchos cuestionan a Piero Quispe que nunca marcó la diferencia o hizo alguna jugada. Y también la insistencia con Guerrero y Carrillo que prácticamente no aportaron nada. Me parece que Grimaldo mereció más oportunidad. Una pena por Oliversón que otra vez se va con un Perú perdedor. Al final entraría a Cueva pero ya era... Al final entraría a Cueva pero ya era demasiado tarde. Escuchemos cómo reaccionó la prensa peruana. Y antes de comenzar quiero recomendarte una XBet. La página de apuestas con las mejores cuotas y todos los deportes. Y solamente por estos días si te registras con mi código DUNE23 te darán un bono de hasta 900 soles. Yo que tú aprovecharía. Link en descripción y comentario fijado. Gracias 1XBet. Muchas cosas para hablar, muchas cosas por decir. De esta jornada en Kansas en donde Perú no pudo ganarle a una selección física como Canadá. Y más física se notó con los 11 de Canadá y los 10 de Perú. Creo que ahí está el punto de quiebra en el partido. La expulsión de Araujo. Y la gente dirá, ya Alan, entonces le vas a echar la culpa a Araujo. No, pero sí es el principal responsable de esta derrota. Uno y dos. Me da la sensación, amigo oyente de RPP, que Paolo entró bien. Que Paolo entró bien. Que Paolo tuvo momentos importantes en el partido. No entró bien Carrillo. No entró bien Santa María. Me parece que por ahí va el tema Cueva. Muy poco el remate al arco de Cristian Cueva. Y después a Perú le falta juego. A Perú le falta juego. Y en el primer tiempo, 11 contra 11, tuvimos dos claras para anotar también y perdonamos. Juanca. Sí, toda la concentración que tuvo el equipo contra Chile. Se echó a perder o se olvidó frente a este equipo cumplidor. Un buen equipo de Canadá, pero que al mismo tiempo tiene muchas deficiencias. De hecho, Canadá jugó un nivel muy por debajo de lo que jugó contra Argentina. Donde jugó de igual a igual, le generó buenas aproximaciones e incluso estuvo muy cerca de anotar gol frente al arco del equipo argentino. Pero contra Perú, más allá de los primeros minutos, luego, en el segundo, en todo el primer tiempo, Perú lo termina mejor, falla, goles importantes a través de Quispe, La Padula. Y cuando se estaban acomodando en el segundo tiempo y la tónica iba a ser igual, porque Canadá despierta. Le dimos vida a Canadá con la expulsión de Araujo. Totalmente. Y yo sí puedo decir, por lo menos, que el culpable de esta derrota es Miguel Araujo. Es Miguel Araujo, porque en un partido que era parejo y un partido que estábamos teniendo, no puedes tener una desatención de esa manera. Una falta absolutamente innecesaria. Ya no se pueden hacer ese tipo de faltas. Ya, Ibar, ya. Ya, Ibar, entienda. Ya nos habíamos salvado. Estuvo cerca de ganar su tarjeta roja el jugador Marcos López por un choque de cabezas con el jugador Johnston al final del primer tiempo. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que saber jugar fuerte, hay que saber poner la intensidad. Pero ahora con el video arbitraje es muy complicado que te puedas salvar con jugadas de ese tipo, porque él va con toda la mala intención del mundo. Era penal de aquí a la China, perdón, era tarjeta roja de aquí a la China y nos deja con 10 hombres. No, pero además... Entra además Anderson Santamaría, que entra fatal. Y repito, por favor, ya última vez. No. Porque cada vez que entra con la selección peruana es un buen jugador de fútbol, pero no se acomoda a la situación de la selección. Con la banda roja le va mal. Entonces, ya oportunidades hasta cuándo va a tener, porque casi nos hace un 2 a 0 el equipo de la CONCACAF. Lo cierto es que Perú ha quedado virtualmente eliminado contra un equipo de la CONCACAF. Pónganlo como quieran, contra un equipo de la CONCACAF. Algo que no pasaba en ninguna Copa América, que Perú siempre pasaba segunda ronda. Ahora la tarea es dificilísima porque hay que ganar la Argentina. Desde el 95 que Perú no avanza, ha avanzado 10 fases de grupos de maneras seguidas. Hay que señalar también que el formato ahora es distinto. Avanzan solamente dos y ya no avanzan los mejores terceros. Y un apunte, Alan, Jorge Fosati ayer, más allá de la expulsión Araujo, indicó que si los canadienses iban fuertes, porque se quejó en la conferencia, Perú también iba a ir al golpe por golpe, iba a ir fuerte. Creo que ese mensaje que ayer dio la prensa también le dijo a los futbolistas. Bueno, necesita ganar Perú, para intentar avanzar. Sabiendo que ha pasado ya a las 8, que partido que transmite el carrilata de Ofred. Necesita ganarle al campeón del mundo. ¿Otro resultado no le sirve? No, no, está bien. Le tiene que ganar a Argentina. Le tiene que ganar a Argentina, esa es la tarea del sábado. Pero ojo, vamos a ver cómo queda el partido de hoy, porque ¿qué pasa si Chile le gana a Argentina? ¿Qué pasa si Chile le gana a Argentina? ¿Y Canadá le gana a Chile? ¿O Chile le gana a Canadá? Perú tiene uno. No, no, no lo digo por Perú. No lo digo por Perú, lo digo. En este momento Canadá tiene 3 puntos, Argentina tiene 3 puntos, Chile tiene 1, Perú tiene 1. Ahí está. Estamos esperando lo que sucede en el partido de fondo. ¿Qué nos conviene? ¿Que Argentina le gane a Chile? Que Argentina le gane a Chile y Perú tiene que ganarle a Argentina y esperar un empate entre Canadá y Chile. Ya, ya, ya. Y a mitad ahora nunca nos ayudó. Muy complicada. Yo creo que virtualmente eliminado Perú. Todo indica que regresará el día 30 de junio a la ciudad de Lima y tendrá que ponerse a pensar en las eliminatorias. Y ojalá que esta Copa América le deje a Jorge Fosati algo claro, ¿no? Jugadores que no, ya no pueden estar. Ya lo vio en la Copa América. Partidos de alto rendimiento, como con Canadá, con Chile. Y decir, bueno, ya hasta acá, saqué abuela mi guismo. Gracias a ti, gracias a ti, chao. Y tienen que venir jugadores, o los chicos, o poner en buen nivel a los jugadores, porque en realidad no están bien los jugadores. No están bien, salvo lo de Zambrano, lo de Araujo, que hoy fue irresponsable, lo de Calenci. Y un problema gravísimo. En este mes de junio, 4 partidos, un solo gol a El Salvador y de córner. Es algo que, evidentemente, eso con la eliminatoria no es que no te alcance, es que ya estás eliminado. Sí, claro. Si en la eliminatoria no piensas o no tienes alternativas, porque no hemos tenido alternativas en ofensiva, lo único que Perú generó al final fue porque, por una cuestión natural, Canadá se tiró atrás, trataba de defender el 1-0 a pesar de que tenía superioridad numérica. Muy preocupante lo que deja Perú, más allá de la buena imagen que dejó frente a Chile en el segundo tiempo, pero con eso, con un solo tiempo, no alcanza. Y sobre todo con selecciones de segundo nivel. Hay que decirlo, de segundo nivel como Canadá, que teníamos que definirlo en el primer tiempo, por lo menos. ¿Y qué? En otras circunstancias, yo creo que Perú hubiera definido este partido, en otros procesos hubiera definido este partido mucho antes. Se tenía, ¿no? Con 10 jugadores le hacen un gol en la contra. Pero, ojo, que lo que molesta en ese gol es que es de un lateral en ataque. O sea, ¿cómo quedamos mal parados? O sea, eso es lo que incomoda. Y eso es decisión de los futbolistas, Ricardo. Sí, porque ahí es un tema del futbolista que toma la decisión de meter mucha gente en campo rival o decir, bueno, tenemos uno menos, ¿qué vamos a ir al ataque 5-6? Para quedar 3-4 atrás expuestos, ahí es un tema ya de toma de decisiones dentro del campo. Omar Utrón, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Un saludo para todos los compañeros en la mesa, para los amigos de Ovasión. Una derrota que, por ahí, por lo hecho, por Perú, por cómo termina el partido con Chile, por cómo juega este primer tiempo, molesta un poco más, ¿no? Estoy de acuerdo con Víctor en varios puntos, porque sí me parece que ahora se ve una mano de técnico que no se veía ni siquiera los amistosos, porque los amistosos eran mentirosos. Eran mentirosos. Ahora se ve, hay una idea, pero sí, definitivamente, las individualidades son las que están en estos momentos en deuda. Porque en estos momentos, lo hemos repetido hasta el cansancio, por lo menos de mi parte, yo era de los que no creen la presencia de Cueva en este grupo. El mismo Guerrero me cuesta creerlo, aunque veo el costado y veo, mucho más no hay. Pero si hablamos de los que entraron hoy, de los que se esperaban hoy, Vayan Reina y el mismo Santa María, puede ser que los dos estén sin fútbol, pero más fútbol que Cueva deberían tener. Y hoy día Cueva estuvo más participativo que ellos. El mismo Cueva, Guerrero, estuvieron mejor de los que deberían de portar más en estos momentos. Y no se dio. Entonces, las individualidades le están pesando a Perú. Y hoy Canadá, así como hablamos de equipos, llámese Brasil, Argentina, Uruguay, que te tienen la camiseta encima, obviamente Canadá no nos tira ninguna camiseta encima, pero nos tira el presente de sus jugadores. Y el presente de sus jugadores dice que están mucho mejor que nosotros. En mejores ligas, con mejor estado físico, con mejor presencia física para torneos internacionales. Hoy nos tira eso. Hoy tienen un suplente como Saffer porque te puede cambiar el partido. Y en el gol, yo era uno de los que le mencionaba. Estábamos conversando con Víctor, viene el partido. No veo un error. ¡Gracias! ¡Gracias!